Esta es la penúltima de los mapas y enseguida empezamos a ver máquinas y iremos un poquillo más deprisa para que vean el comercio como iba. Lo he dicho antes en la clase de antes. Hemos encontrado ánforas de vino de Baetulo, que era Badalona, aquí arriba. Porque había un tráfico enorme. El vino de España y el de Mauritania-Tinguitania, y también alguno de Narbona y Catalani. Bueno, por todas partes se hacía un poco de todo. Pero en especial el vino de estas zonas y el garum. El garum era una salsa de pescado fermentado carísima. Se exportaba, es decir, que había compañías o personajes, ¿no? Patricio Romano se dedicaba a estas cosas y un tráfico de barcos impresionante. Aquí existen algunas cosas. Pues hoy veremos algo del mármol y todo esto no lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en máquinas. Unas pocas, pero máquinas ciertamente muy curiosas. Es para dar una idea de que no estamos hablando de un país o de un... No sé si es el imperio más grande. Creo que no es. El más grande creo que fue el de Alejandro Magno o el de Atila. No es el de la historia. Pero claro, pues toda Europa. Todo el Mediterráneo, Marenos. De eso estamos hablando. Por último, esta es la ciudad de Alejandría, en la época, como se supone que era, donde se inventó el hidraulis, en torno al siglo II a.C. Esta clase no la vieron los del turno del martes, pero estará pronto en YouTube. Aquí se ilustra el primer Ptolomeo, el primer general, que después de la muerte de Alejandro Magno, gobierna Egipto, pero es griego. Esta es la Escuela de Atenas, es un cuadro moderno. Y este es Herón de Alejandría, otro de los que trabajaron con este tipo de dispositivos. Aquí se ilustra un hidraulis. Un órgano con más o menos tubos, que es una representación artística, y un sistema con dos émbolos a los lados y una palanca que insufla aire dentro del órgano. Ahora lo veremos. Antes de Navidad estará el hidraulis, esa la grabamos el viernes, grabamos dos clases. Grabamos una general sobre el instrumento y otra sobre los cuarenta y tantas representaciones que hay, no hay más. De casi... Bueno, el hidraulis no tiene mil años. El mundo greco-romano sí que duró mil años. El hidraulis, pues, se inventó en el siglo II a.C. más o menos, pues tiene un poco menos. Y esto de aquí es la máquina de Antiquitera, un reloj astronómico, que en un momento lo vamos a ilustrar. El primer gobernante del egipto tolemaico, la última, Cleópatra. Y empezaremos a ver estos artefactos. El primer gobernante del egipto tolemaico, que en un momento lo vamos a ir a la primera vez. Y empezaremos a ver estos artefactos. Y empezaremos a ver estos artefactos. Y empezaremos a ver estos artefactos. El primer gobernante del egipto, que en un momento lo vamos a ir a la primera vez. Y empezaremos a ver estos artefactos.